Y de Diana Martín, nos vamos a Mercedes y Mitre. Vamos a saludar a Marita Conti, que abrió un local. Cuidado, Marita, cómo cruzás, eh. Qué gusto verte. ¿Cómo vas a llegar tarde? Seguí tarde, ¿para qué nos van a...? Nos van a... estamos en el medio de un semáforo en verde. Estoy con la sonrisa más linda de Pergamino. Encontrá media cansada. Sin ninguna duda. ¿Estás cansada? No, no, de ninguna manera. Cansada, pero bien, con ganas, con fuerza. Por supuesto que sí. A ver, ¿por qué hay que votar a Marita Conti? Porque, verdaderamente, no venimos a buscar un empleo. Venimos a dar un poquito de tanto de lo que nos ha dado los pergaminenses. Y creemos que somos, verdaderamente, la mejor alternativa con un grupo de gente que es pleno valores de honestidad, de trabajo, de transparencia. Y, bueno, conocemos los problemas de nuestra ciudad y lo vamos a poner a frente de ellos. Porque tengo el conocimiento, porque tengo la experiencia y porque puedo manejar la ciudad. Lo hemos demostrado cada vez que estuvimos en la gestión. Preside el Consejo de Liberantes, fui secretario general de la municipalidad y conozco realmente la estructura municipal de punta a punta y conozco cómo insertar a Pergamino en un plan estratégico en el concierto de las distintas ciudades de la provincia y de la Nación. ¿Qué pasa, Raúl? Raúl Pugno. ¿Cuántas carpetas? Son todos los proyectos. Miren, vecinos, estos son los 100 proyectos. Están todos plasmados. Lo fundamental es que plasmé todos mis proyectos ante el crimano público y si no cumplo, tengo que renunciar. ¡Qué grande, Raúl! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está cayendo? Plata. ¿Cá es plata? ¡Chulza! ¡No es cualquiera! ¡Hace llover plata! Sin perder la sonrisa. No, jamás. Nunca. Y a registrar la mejor sonrisa de Pergamino en vivo. A ver. Muchas gracias. Gracias. Vamos, votanos. ¡Qué grande, Marita! Pre-candidata con la mejor sonrisa de Pergamino. Cortá con la dulzura, Diego.